Bienvenidos a la Escuela de Organización Industrial. Escuela siempre abierta a la sociedad y al conocimiento, y en este caso a un conocimiento que se encuadra dentro del mundo de la experiencia, dentro del mundo de la cercanía hacia la sociedad y hacia los ciudadanos, y también por parte de la organización y planificación de las actividades de la EOI, dentro del círculo de sociedad creativa. Para nosotros es un placer tenerles esta tarde a todos ustedes, y especialmente a los conferenciantes, a las personas que nos van a hablar de sus experiencias, de sus formas de hacer, de su liderazgo político, no, político no, de su liderazgo administrativo, de su liderazgo de gestión en las empresas, en las ciudades y en las organizaciones que mantienen una vida diaria en contacto permanente para hacer que el ciudadano se sienta más confortable y viva de una manera más saludable el complejo mundo de las grandes ciudades. Tenemos con nosotros a doña Elisa Robles, que es la directora general del CEDETI. Tenemos con nosotros a don Francisco, que es ni más ni menos que uno de los alcaldes más clásicos de la geografía española. Él responde a la ciudad de Málaga como estandarte, como un nuevo estandarte del sur de España. Tenemos a don Íñigo de la CERNA, todo lo contrario, alcalde desde hace relativamente poco tiempo, y que responde al estandarte de una ciudad del norte de España, como es Santander. Y tenemos a don Juan José Cardona, que nos hemos tenido que atravesar bastantes kilómetros de agua para llegar a las Islas Canarias, y responde a una ciudad como es la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Va a moderar esta mesa don José Luis Ripoll, y es lo único que yo voy a hacer en la tarde de hoy, presentar a José Luis Ripoll, que es catedrático de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. José Luis Ripoll es también académico de la Academia Europea de las Ciencias. Ha sido durante mucho tiempo presidente de la Fundación Vodafone. En la actualidad es presidente de honor de la Fundación Vodafone. Pero no está aquí por eso, está aquí porque su nombre y su persona está unido a la EOI desde hace muchos años. También durante un periodo bastante largo fue vicepresidente de esta casa, y en la actualidad va a ocupar el puesto de presidente del Consejo Asesor. de la EOI. Es toda una personalidad dentro del mundo de las telecomunicaciones, y para nosotros toda una personalidad dentro del mundo de la EOI. Por eso le damos las gracias para que esta tarde nos haya acompañado y pueda moderar esta mesa. Durante los próximos, no sé, minutos, horas, somos todos vuestros. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Fernando, buenas tardes a todos. La verdad es que es un gran honor estar aquí, que me haya pedido la EOI una vez más que tome parte en un acto de esta casa nuestra tan entrañable, y sobre todo con este espectacular elenco de ponentes que tenemos hoy. Los ha presentado el director general, y luego iré dando yo su currículum más detallado uno a uno. Es la cuarta sesión del programa de Sociedad Creativa, un ciclo que viene hace unos meses organizando la EOI. Concretamente hasta ahora ha habido una sesión sobre modelos productivos para una nueva economía, otra sobre medio ambiente y sostenibilidad, otra sobre un mundo en conexión permanente. Y tenemos la de hoy, de la Smart City, lo que nos trae hoy, un tema de gran interés, y seguirán otros cuantos ciclos más o sesiones más del ciclo. Hay un gran interés por este tema que nos reúne hoy aquí. En un reciente libro blanco sobre Smart Cities, que ha publicado Madrid Network, con Ernst Young, Ferrovial y Ennerlis, se define como concepto de Smart City algo unido a las TICs, las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Pero eso es un concepto algo antiguo. Las cosas empezaron así, inicialmente era así, pero actualmente su aplicación se ha extendido a términos mucho más amplios, a innovación, a sostenibilidad y calidad de vida. Pero supongo que, arrimando un poco el asco a mis sardinas, las TIC siguen siendo pieza clave para el desarrollo de todo tipo de servicios. Hoy día se concibe la ciudad inteligente o Smart City como el de una ciudad que integra la economía, la gente, la movilidad, el medio ambiente y la gobernanza municipal. Siempre, según el libro blanco que he mencionado, en nuestro país, el 70% de la población reside en áreas de más de 50.000 habitantes. Es decir, que hay unos 32 millones de personas en 145 ciudades que superan los 50.000 habitantes. Es obvio concentrar el estudio y la atención en estos núcleos, donde se concentran las mayores necesidades de una gestión eficiente en todas las áreas de la ciudad, aunque no debemos olvidar y debe formar buena parte, y es importante también, de ese concepto de Smart City, los núcleos del orden de 1.000 personas, que son 5.000 municipios de los 8.000 globales que hay y otros 1.000 que no llegan a los 100 habitantes. Bueno, con esta pequeña introducción, como moderador, no debo robar el tiempo a nuestros estrellas de hoy. Para mí es un gran placer presentar a Elisa Robles Fraga, actual directora general del Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial CEDETI, organismo adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad. Licenciada en Derecho, licenciada en Ciencias Políticas y Sociología, funcionaria del Cuerpo de Administraciones Civiles del Estado y del Cuerpo de Administradores de la Comisión Europea. Diplomada en alta dirección por el IES, posgraduada en Estudios Avanzados Europeos por el Colegio Europeo de Brujas y también con otro título de posgrado en la Sloan School of Management en Cambridge, Estados Unidos. Fue directora general de Tecnología y Seguridad Industrial, directora general de Industrias y Tecnologías de la Información, que por cierto no puedo dejar de comentar aquí que en esos años formó parte como patrona de la Fundación Airtel antes de convertirse en Vodafone, con lo cual buena parte de lo que llegó a hacer la Fundación o Vodafone fue gracias al impulso de Elisa. Y ha sido también vicepresidenta de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones y vicepresidenta del CEDETI, el organismo del cual ahora lidera. Nada más, yo creo que con esta impresionante presentación doy la palabra a Elisa, por favor. Buenas tardes. Bueno, tengo este aquí y este aquí, espero que funcionen los dos. Muy buenas tardes, bueno, excelentísimos señores alcaldes, director general de la EOI, querido moderador, gracias por tu cariñosa y, sin duda, exagerada presentación. Bueno, yo estoy aquí en nombre del CEDETI y de su presidente, que es el secretario general de Ciencia, Tecnología e Innovación y, por tanto, del Ministerio de Economía, donde está adscrito el CEDETI, que es un ente público empresarial que tiene ya una larga vida. El CEDETI tiene 35 años de existencia, yo tengo alguno más, que no voy a decir cuántos, pero bueno, yo creo que tampoco viene al caso. La cuestión es que es un centro que queremos ofrecerles a todos, por supuesto a las ciudades inteligentes y a todas aquellas empresas que hagan y más demás sí, que quieran colaborar con fundaciones y con entes públicos. Y quiero agradecer que hayan invitado al CEDETI a esta jornada sobre Smart Cities, en un momento en el que está claro que hay una conciencia general en el sí que el siglo XXI es el siglo de las ciudades, y ya que prácticamente el 50% en el año 2050, el 70% de la población de todo el mundo va a vivir en zonas urbanas, por lo tanto, solo el 30% de la población mundial vivirá en zonas rurales. Ahora mismo las ciudades son responsables del gasto del 75% de la energía mundial y generan el 80% de los gases responsables del efecto invernadero. Son plataformas en las que las personas y las empresas viven, se desarrollan y donde se prestan multitud de servicios. Y el concepto, como decía el moderador, que ahora se maneja de ciudades inteligentes o de Smart Cities, es lo suficientemente amplio como para comprender una gran variedad de servicios a los ciudadanos de las administraciones públicas y para las administraciones públicas y a los sectores industriales y de negocios. Por tanto, este concepto, yo creo, de ciudad inteligente es un gran desafío, sobre todo para las autoridades y los gobiernos locales, que tienen que diseñar y gestionar los servicios asociados a la ciudad para, precisamente, garantizar la calidad de vida que resume este concepto de ciudad conectada e inteligente. A mí me han pedido que hable, desde el punto de vista de la IMAX de Masín, de la innovación, desarrollo y de la innovación, la investigación y el desarrollo, en la perspectiva del Horizonte 2020. Aunque luego haré alguna referencia al Horizonte 2020, sí quiero adelantar que el Horizonte 2020 es la gran apuesta de la Unión Europea, de todos los que formamos parte de la Unión Europea, y que va a sustituir a los actuales, en concreto, el actual programa marco de IMAX de Masí, ahora es el séptimo programa marco, y que, según los presupuestos que la Cumbre Europea de hace muy pocos días han aprobado, tendrá asignada una cantidad de 70.000 millones de euros para el periodo 2014 a 2020. Aquí se va a implicar una parte de la financiación destinada a las Smart Cities, y yo creo que es importante que, en este contexto, todos los que tenemos, de alguna u otra forma, algo que ver para apoyar y para desarrollar este concepto de ciudades inteligentes, pues lo tengamos muy claro para poder acudir a los programas y a estas fuentes de financiación. Esto es lo que se nos ha pedido y voy a intentar dar una visión desde el punto de vista de la IMAX de Masí. Y, en este sentido, creemos que la ciencia, la tecnología y la innovación tienen un papel tractor y tienen, por tanto, que afrontar y dar salida a los problemas sociales que tienen las ciudades. Y en estos problemas está la energía, el transporte integrado, la eficiencia del uso de los recursos, las materias primas, etcétera. Y este es el caso de la Estrategia Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación, que el Gobierno ha aprobado hace muy pocos días, que tiene como uno de sus ejes, igual que lo tiene el Horizonte 2020, que ahora está en fase de finalizar su elaboración, el de los retos sociales, que va a contemplar precisamente todos estos retos, todos estos aspectos de energía, transporte integrado, eficiencia del uso de los recursos, etcétera. Es decir, la IMAX de Masí tiene que dar, tiene que ser capaz de facilitar soluciones inteligentes, pues, por ejemplo, a los distritos y edificios eficientes energéticamente, pero también para gestión inteligente de la demanda y el suministro en tiempo real de la energía, gestión inteligente del agua, integración del vehículo eléctrico en las infraestructuras del transporte o la compleja logística de las grandes ciudades y, por tanto, de las ciudades inteligentes. Entonces, yo aquí quiero decir y recordar que la Unión Europea, muchos organismos y muchas ciudades, dedican esfuerzos notables a definir el futuro de las ciudades inteligentes y también a animar a los emprendedores a que busquen soluciones para afrontar los retos que plantean estas nuevas ciudades, este nuevo tipo de ciudad y no solo abordar nuevos retos, sino a ser capaces de generar nuevos modelos de negocio que, en definitiva, produzcan más empleo, de mayor calidad y generen valor añadido económico. Entonces, en primer lugar, yo quiero citar algunas iniciativas de colaboración público-privada, en concreto las llamadas PPPs, Public-Private Partnerships, son iniciativas en el ámbito europeo en las que España tiene una participación relevante. Hay varias, Internet del Futuro, los coches eléctricos, green cars, edificios energéticamente eficientes o las fábricas del futuro. Por ahí ya empezamos a sentar las bases a través del séptimo programa Marco para ordenar y impulsar el desarrollo de las tecnologías necesarias. Esto en el ámbito europeo, en un ámbito más amplio. En segundo lugar, voy a citar algunos programas multilaterales que están en marcha y que son objeto de programas que contemplan este tipo de tecnologías. Hablo en particular de CELTI, que es un proyecto ambicioso en el que España tiene una participación activa en el programa multilateral Eureka, donde se encuentran 30 países de la órbita europea y un poco más allá, las acciones del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, como por ejemplo las convocatorias Avanza, que tienen una línea para Smart Cities, los programas del Ministerio de Economía y Competitividad, con los programas impronta, impacto, etcétera, y lo que modestamente hacemos del ECDETI para contribuir a este esfuerzo. Otra línea de apoyo a las ciudades inteligentes es, además, importante para impulsar la demanda pública, son los programas de apoyo a la compra pública de tecnología innovadora. La tecnología o la compra pública innovadora nos hace ganar a todos, es un win-win. Las empresas obtienen financiación para sus costes en innovación en nuevos proyectos y los poderes públicos, las administraciones públicas, general, local, regional, pues se dotan de productos y servicios innovadores y, además, les va a costar lo mismo que tecnologías ya desarrolladas y que son menos útiles para el desarrollo de sus funciones. Y, en este sentido, yo quiero señalar que en España el 40% del PIB es gasto público, la licitación pública representa un 13% de este PIB y el Gobierno se ha fijado para este año 2013 el objetivo de que la compra pública innovadora alcance el 3% de la inversión nueva. Bueno, esto es un objetivo que esperamos que, entre todos, se pueda alcanzar. Hay iniciativas en marcha. Desde el CETI ya tenemos modelos concretos. Desde el Ministerio también es cierto que no en todos los campos la compra pública innovadora tiene la misma facilidad para desarrollarse, pero es cierto que hay ámbitos en los que hay ejemplos muy fructíferos, muy productivos, como el área de sanidad, algunas áreas de defensa, algunas áreas de biotecnología, etc. Bueno, por tanto, las acciones a desarrollar dentro del campo de las ciudades inteligentes son muy numerosas y plantean un trabajo interdisciplinar. Aquí, efectivamente, no solo hablamos de tecnologías de la información y de la comunicación, que eran la base, sino de energía, transporte, gestión de agua, residuos, materiales de producción y elementos de seguridad, entre otros. Entonces, en esta línea, la Unión Europea lanzó el 21 de junio del 2011 una iniciativa europea para ciudades inteligentes. Esto se lanzó bajo el paraguas de la iniciativa estratégica en materia energética, por lo cual tenía, lógicamente, un marcado carácter energético. Sin embargo, fue evolucionando y, al cabo del año, se transforma en una EIP, es una Asociación Europea para la Innovación, European Innovation Partnership, formando parte de la Estrategia Europea de Unión por la Innovación. Bueno, pues esta asociación, que tiene como meta actividades en todos estos campos que he citado, aúna representantes de alto nivel de las entidades empresariales y alcaldes y representantes de las ciudades y autoridades públicas. Esta asociación pretende situar a las ciudades en el núcleo de los esfuerzos de la Unión Europea en materia de innovación. Y hay que decir que, para este fin, en las convocatorias del programa Marco, para esta asociación y estas iniciativas, en el año 2013 se han destinado 365 millones de euros. Con lo cual, la preocupación de la Unión Europea es clara y es concreta en proyectos específicos. Y yo creo que el hecho de que se involucren autoridades locales y generadores de tecnología presenta un gran número de ventajas, fomenta una masa crítica para que las actividades que se puedan derivar resulten atractivas y rentables. Y yo aquí también quería destacar que ahora se está elaborando, y por eso es importante que se conecten las estrategias regionales de innovación nacionales y regionales en el ámbito de la especialización inteligente, las llamadas RIS3, que ahora se están elaborando. Y creemos que estas estrategias, en el ámbito regional, deberán contemplar un desarrollo urbano sostenible y coherente, y fomentar el despliegue de los elementos que conforman las ciudades inteligentes. Yo no voy a entrar en detalle, pero sí quiero recordar aquí que las ciudades españolas, a nivel individual, están trabajando mucho en su ámbito local para mejorar recursos o recibir servicios que les ayudan en su vida diaria. No porque esté aquí Málaga, pero quiero decir que el Ayuntamiento de Málaga cuenta con unos proyectos emblemáticos en el ámbito de Smart Cities, como Smart Cities y SEM2ALL, dirigido a mejorar la gestión energética de la ciudad y la gestión de la red eléctrica, que seguro que luego el alcalde, en fin, yo no quiero detallar cosas que están haciendo. También en Santander tiene proyectos muy relevantes, como Smart Santander y Autismart. Y seguro que en el caso de Las Palmas también tenemos iniciativas relevantes en este sentido. Otras ciudades de España también tienen ejemplos muy relevantes y yo creo que para estudiar todas ellas deberíamos dedicar solo una jornada a ello, por lo cual no me voy a detener y a quitar, robarles el tiempo a los demás ponentes y alcaldes de la mesa, bueno, de la mesa o de los sillones, en este caso. Y también es importante no solo que estén, sino que se intercambien experiencias. Y para eso me parece muy relevante que se haya formado en España, en febrero del 2012, la Red Española de Ciudades Inteligentes, RECI, que lógicamente están en línea con alcanzar los objetivos de la European Innovation Partnership de Smart Cities, que antes citaba la asociación en esta materia. Bueno, los objetivos que participen en esta iniciativa europea son ambiciosos, se enmarcan en la Estrategia de Europa 2020, que se han marcado los primeros ministros en el ámbito europeo, y tiene objetivos claros en materia de energía, con el fin de obtener una reducción del 20% en las emisiones de CO2, un incremento del 20% en la generación y uso de energías renovables, y un aumento también del 20% en la eficiencia energética. Bueno, como decía, hasta ahora, para financiar estos objetivos se han utilizado los mecanismos de financiación que ofrece el séptimo programa marco de I+.D., en concreto, en el año 2012, 40 millones de euros, y ya he dicho que en 2013 se van a aplicar un total de 365 millones de euros, entre energía, transporte y tecnologías de la información y de las telecomunicaciones. Con el nuevo programa marco, que es el Horizonte 2020, que se aprobará para el periodo 14-20, pues las ciudades van a tener una relevancia, las ciudades Smart Cities, este tema va a tener una relevancia mayor. De hecho, las tres grandes áreas o los tres pilares del nuevo Horizonte 2020 son tres, retos sociales, liderazgo empresarial y ciencia excelente. Bueno, pues en la parte de retos sociales es donde se va a ubicar esta parte dedicada a las Smart Cities y dentro del reto social, sobre todo de energía, pero no solo. Entonces, bueno, todavía están pendientes los aspectos presupuestarios en los diferentes retos sociales y para los diferentes programas. Como ustedes saben, la mecánica de los proyectos de la Unión Europea en general son en competencia competitiva, concurrencia competitiva, y con unas subvenciones que pueden alcanzar o superar el 50% de los proyectos que se presenten. Claro, esto en un momento de crisis económica, sobre todo en España, en Europa también, desde luego, pero en España sin duda, es por lo que nos hará mirar hacia las convocatorias del programa Marco a empresas, a entes públicos, a administraciones locales, regionales, para intentar cooperar con otros y conseguir fondos para los proyectos que a nosotros nos interesan. Yo creo que las ciudades inteligentes son un elemento esencial de este pilar de los retos sociales y que gracias a alcaldes como los que tenemos aquí, pues contribuiremos a lograr los objetivos y sin duda que todos como ciudadanos vivamos mejor gracias a los alcaldes y a estas iniciativas de Smart Cities. Muchas gracias. Muchas gracias, Elisa, y muchas gracias por la organización del tiempo. Exactamente 15 minutos. Vamos a seguir con las presentaciones, si les parece bien, aunque luego va a haber amplia ocasión de un debate abierto que, como el director general ha dicho, podemos estar horas y horas después. Para mí es muy grato presentar a Juan José Cardona, alcalde de Las Palmas de Gran Canaria. Licenciado en Derecho por la Universidad de Madrid, a partir de 1992 fue presidente de la Federación de Empresarios del Transporte hasta 1995. Fue concejal de Tráfico, Aparcamientos y Transportes en el Ayuntamiento de Las Palmas y también concejal en las áreas de urbanismo y aparcamientos y tercer teniente de alcalde por dos mandatos consecutivos. En lo que respecta a sus funciones en el seno interno del Partido Popular, desde 2000 al 2004 fue presidente de Insular en Gran Canaria del PP. Ha sido también vicepresidente y consejero de Turismo y presidente del Patronato de Turismo de 2003 al 2007. Y desde mayo de 2011 es alcalde de Las Palmas de Gran Canaria. Por favor, señor Cardona. Pues siguiendo el ejemplo de Lisa Robles, le dirijo a ustedes la palabra. En primer lugar agradeciendo a la escuela la invitación por formar parte de esta mesa, de esta ponencia y hacerlo además entre ponentes tan cualificados como los que hoy nos acompañan, como los que esta tarde nos acompañan. Desde luego, Lisa Robles ya se ha dirigido a todos nosotros y nos ha dado esas pinceladas de lo que en efecto nos espera para los próximos años en el marco, en el concierto nacional y en el concierto europeo. Pero hacerlo además con el alcalde de Málaga, que ya me contarás a ver cómo vas a interpretar eso de el alcalde más clásico del panorama nacional. Y de Íñigo de la Serna, alcalde de Santander, presidente de la Red de Ciudades Inteligentes de España, pues para mí sin duda es un reto, porque estamos hablando de dos referencias, de dos ciudades, de dos alcaldes que han sido los pioneros precisamente en el desarrollo de las Smart Cities, de las ciudades inteligentes en España. Mi visión, soy el alcalde más joven, en el sentido, Íñigo creo que es más joven que yo, pero soy el último en llegar a la responsabilidad de dirigir y de gobernar una ciudad, aunque como señalaba el moderador, tuve una experiencia anterior en el ámbito público, después pasé a la actividad privada como abogado, director de empresas, y en este mandato que estamos desarrollando, pues tengo la enorme satisfacción, honor y responsabilidad de dirigir el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. A veces cuando hablamos de Smart Cities, de ciudades inteligentes, da la impresión de que estamos hablando de ciudades robotizadas, ¿no? O que aspiramos efectivamente a que los sensores prácticamente dirijan la vida de la ciudad. Y yo les quiero decir que mientras no seamos capaces de ejecutar correctamente nuestros presupuestos, mientras no seamos capaces de prestar adecuada y razonablemente los servicios públicos, mientras dejemos de, o no, tengamos déficit en la gestión de nuestros ayuntamientos, a mí me parece que sería empezar la casa por el tejado, pretender acometer proyectos, cuando lo más elemental, los servicios públicos o las fortalezas internas o intrínsecas de las ciudades y de los barrios que forman las ciudades, pues no están desarrolladas. Les quiero decir, por ejemplo, que también para mí ser ciudad inteligente es aprovechar inteligentemente las fortalezas y los recursos que tienen las ciudades y que tienen sus barrios. Por ponerles algún ejemplo, un barrio populoso en Las Palmas de Gran Canaria, como el barrio de Chamán, 100.000 personas, todas sus calles son personajes de Galdós y obras de Benito Pérez Galdós. Bien, a mí me parece que es también inteligente aprovechar esa fortaleza particular del barrio para a partir de ahí construir un parque o un, digamos, espacio cultural que al amparo, en este caso, de ese elemento que vincula todas las calles de ese barrio, pues genere una actividad económica sostenible y fortalezca, digamos, ese barrio. O el barrio Menero de San Cristóbal, que es un barrio donde existe buena pesca, buen pescado, pues apoyar a los restaurantes para crear una red que fortalezca ese barrio y haga que ese barrio crezca y se desarrolle de manera sostenible. Pues a mí me parece que también es una manera de ser una ciudad inteligente. Porque después vendrán las aspiraciones que los ayuntamientos pues tenemos en el ámbito de la administración electrónica, pues ahí Las Palmas de Gran Canaria ha hecho en los últimos años, creo que razonablemente bien, sus deberes y aparecemos en el puesto número 2 dentro del ranking que publica la Fundación Orange entre 40 ayuntamientos de España. O estamos a punto de poner en marcha Las Palmas Avisa, que es una aplicación en el smartphone para que cualquier ciudadano pueda informar al ayuntamiento acerca de cualquier incidencia que pueda ocurrir en la ciudad. O Las Palmas Accesible, también, porque nuestra apuesta de una ciudad universal y accesible total, pues lógicamente podría verse mejorada si cualquier ciudadano pues nos detecta allí donde se produzca una barrera arquitectónica o por el contrario tener un inventario adecuado. Creo que todo ese tipo de herramientas, ustedes las conocen y no me gustaría detenerme en exceso. Ahora mismo vamos a poner en marcha la televisión a través de la web para que los plenos y cualquier evento municipal pues también pueda ser conocido por parte de todos los ciudadanos porque al final la mayor información, la mayor transparencia se convierte en mayor eficiencia para el gestor. Y en definitiva creo que esto también es una manera eficiente de utilizar nuestros recursos en el ámbito del turismo, Las Palmas Visit o Las Palmas Card o en el ámbito de la movilidad, la posibilidad de prestar o recibir una bicicleta municipal utilizando el móvil o la gestión de los aparcamientos o en materia de seguridad, las PDA en los agentes de la policía. Insisto que entiendo que son herramientas, instrumentos y aplicaciones que probablemente se estén ya utilizando en la mayoría de las ciudades españolas. Pero además de avanzar de manera, diría, dispersa en la mejora de cada una de estas herramientas y de cada uno de estos instrumentos, a mí me parece muy importante que lo que tenemos que realizar es que la estrategia de una ciudad inteligente esté al servicio de una estrategia mucho más ambiciosa de la ciudad y de la región en la que ésta se inserta. En ese sentido, yo diría que, y utilizando, digamos, la referencia que Lisa ha hecho a la Europa 1420 y la RIS 3, esa, digamos, política de especialización inteligente, yo diría que podríamos acuñar o empezar a acuñar un concepto, un nuevo concepto, la Smart Specialization Cities, ¿no? Es decir, la inteligencia, la especialización inteligente, digamos, en las ciudades. Porque, en definitiva, tenemos que trabajar de manera coordinada, de manera integrada con los objetivos estratégicos que la ciudad y el territorio en la que ésta, la región en la que ésta se inserta, pues lógicamente desarrolla. En ese sentido, la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria está trabajando en el desarrollo de tres pilares fundamentales. El turismo, el mar y todas las actividades vinculadas al mar y desarrollar la potencialidad que tiene la ciudad, dada su situación geoestratégica, para atender a los acontecimientos que se están produciendo en el área del África Occidental. Y en los tres casos, en ese tridente de actividades económicas, pues el océano es el elemento común, el común denominador de esos tres ejes estratégicos de desarrollo económico en el que estamos trabajando. Desde luego, la ciudad tiene cuenta con todas las fortalezas, su puerto, su ubicación, su conectividad, etcétera, etcétera. Su tradición también para convertirse en una gran plaza, en un gran hub de comunicaciones, en un gran hub logístico, para atender los desarrollos que se están produciendo en el África Occidental. Y para ello, amparándome precisamente en ese concepto más amplio en el que las ciudades inteligentes empiezan a conocerse, estamos creando el Instituto Euroafricano para la Gobernanza, que es un instrumento estratégico también para apoyar los desarrollos demográficos de las ciudades, de los gobiernos que en el África Occidental se están produciendo, para que en efecto ese desarrollo se realice conforme a los cánones, a los principios, a los criterios democráticos de la gobernanza de la Unión Europea. Y como hablaba del océano, ahí creo que vamos a apuntar bien alto para intentar fortalecer y desarrollar una estrategia vinculada precisamente a la investigación en el mar. La plataforma oceánica de Canarias, para que nos hagamos una idea, yo creo que si dividimos Canarias en dos regiones, la provincia de Santa Cruz de Tenerife se está especializando en la investigación del firmamento, el astrofísico, etcétera, bueno, pues la provincia de Las Palmas y particularmente nuestra isla, la de Gran Canaria y nuestra ciudad, se está especializando en análisis del mar. Este es un consorcio formado por el gobierno de España, por el gobierno de Canarias y donde, lógicamente, las personas que vivimos en la ciudad debemos, y las instituciones locales, debemos integrarnos, insisto, en una estrategia que va más allá de lo que debe ser exclusivamente prestar servicios, recibir empresas, sino también, junto a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, apostar por la innovación tecnológica y, en definitiva, crear valor añadido. Y todo ello, hacerlo siguiendo el modelo de la triple hélice, la empresa, la universidad y la administración. A mí me parece que es una manera inteligente, racional, eficiente, de que toda esa actividad que inicialmente se pueda realizar desde el ayuntamiento, desde las ciudades, para mejorar los servicios públicos, se traduzca, al final, en desarrollo económico y en creación de empleo. En Las Palmas de Gran Canaria, en estos momentos, tenemos más de 54.000 parados. De una población cercana a los 400.000, 54.000 parados es algo que a cualquier alcalde, lógicamente, le quita el sueño. Y a mí me parece que constituye mi primera obligación trabajar justamente para que esa situación a minores disminuya y, en su caso, pues, lógicamente, surja la esperanza, fundamentalmente. Y aquí que veo a muchos jóvenes, en esos jóvenes universitarios que salen de nuestra universidad y que, si salen, que salgan, lógicamente, para adquirir experiencia, pero que traigan billete de regreso porque los vamos a necesitar en nuestra ciudad y en nuestras islas. Muchas gracias. Muchas gracias, alcalde. El alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, es ingeniero de caminos, canales y puertos y, como a otros camineros, pues los caminos del señor nos han llevado por otros derroteros. Fue elegido en el 2007 alcalde de Santander por el Partido Popular, con mayoría absoluta, y en el 2011 fue reelegido. Trabajó en la empresa privada en temas de hidráulica. Fue nombrado director de gabinete del consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria hasta el 2003 y su primer cargo público lo desempeñó como concejal de Medio Ambiente, Agua y Playas del Ayuntamiento de Santander. Fue diputado regional durante su primera legislatura como alcalde entre los años 2007 y 2011. Forma parte del Comité Ejecutivo del Partido Popular de Cantabria y, en la actualidad, es el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, como se ha comentado antes, y preside también la Red Española de Ciudad Inteligente, con lo cual nadie más apropiaba para cederle la palabra en estos momentos. Por favor, alcalde. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, muchos más apropios que yo para poder hablar sobre esta cuestión, porque efectivamente soy caminero, pero luego tú has tenido una trayectoria vinculada al mundo de la tecnología. Mi trayectoria en el mundo de la tecnología prácticamente se circunscribe a esa responsabilidad que ahora tengo en el marco de la Red Española de Ciudades Inteligentes, pero yo suelo decir que de esto sé bastante poco. Desde luego, mucho menos que mis compañeros que están aquí presentes y, por supuesto, muchísimo menos que Elisa, que tiene un currículum desbordante. Yo quisiera comenzar dándole las gracias a la escuela. Por supuesto, es un placer para nosotros todos estar aquí hoy que se nos haya invitado y quiero agradecer también que se dediquen a estas cosas, que hagan este tipo de encuentros, que está muy bien y que sobre todo lo hagan con el acierto que lo vienen haciendo y con la colaboración que vienen manteniendo con los ayuntamientos. En Cantabria yo creo que tenemos muy buenos ejemplos. Bueno, yo voy a tratar de ser muy breve. Básicamente quería apuntar cuáles creo yo que pueden ser los retos fundamentales para este año 2013 que tenemos en materia de Smart Cities en un momento especialmente importante, especialmente difícil, por muchas razones que todos conocéis, pero especialmente importante también para las ciudades en un momento que algunos se llaman o están señalando como el momento de la tercera revolución industrial asociada a la utilización intensiva de las tecnologías. Yo no sé si es para tanto, pero desde luego que las ciudades inteligentes son prueba de que ese cambio en el modelo productivo del que tanto se habla tiene que apoyarse, tiene que cimentarse sobre la utilización de las nuevas tecnologías. Luego, el modelo de Smart Cities es quizá el que más se acerca a ese cambio en el modelo productivo, es por lo tanto en lo que tenemos que trabajar. Representa una forma completamente diferente de entender la ciudad, de relacionarnos con la ciudad y el objetivo fundamental es que exista una gestión integral lo más automatizada posible, utilizando de una manera, como digo, muy intensiva esa tecnología en los diferentes servicios públicos y privados. En el futuro, pues partes de esa ciudad se relacionarán entre sí, eso es lo que se llama el Internet de las Cosas, la tecnología M2M, Machine to Machine, en el que la participación del ser humano ya está un poco relegada a un segundo plano, pero nosotros también tendremos que relacionarnos con el entorno de una manera completamente diferente. Yo creo que ya se están dando pasos muy importantes en ese camino. Luego, los retos fundamentales para acercarnos a ese futuro, en mi opinión, para este año 2013 son cuatro, o al menos yo voy a apuntar cuatro, sobre todo de cara al debate, para que luego podamos abrir otros cuatro, seguro, que surjan de las preguntas que se formulen. El primero de ellos es el de empezar a poner un poco de orden en este barullo. ¿Por qué hay un poco de barullo? Todo hay que decirlo con el tema de las ciudades inteligentes. Es necesario acometer de una manera seria procesos de homologación, procesos de estandarización de lo que son las ciudades inteligentes. Es absolutamente necesario establecer parámetros claramente definidos y objetivos que nos indiquen hacia dónde tenemos que ir. En el año 2012 se dieron dos pasos fundamentales en este país para avanzar en esta cuestión. El primero de ellos fue el establecimiento de ese modelo del Barcelona City Protocol, que yo creo que es el camino que hay que llevar, es decir, qué tipo de modelo de ciudad queremos y qué tipo de modelo es sobre el que hay que trabajar. Es decir, una ciudad inteligente no lo es porque tenga aplicaciones móviles o porque tenga una red wifi en sus espacios públicos. Una ciudad inteligente es una ciudad que gestiona de manera inteligente el conjunto de los servicios que se prestan en la propia ciudad. Luego, el paso de establecer un modelo de crecimiento de las ciudades completamente distinto a los modelos tradicionales es un paso fundamental que ha arrancado en Barcelona y que yo creo que es un acierto. El segundo se dio también a finales del año 2012. El ministerio, junto con AENOR, decidió acometer un proceso de normalización de las Smart City. Creó un comité para esa normalización que acabará con un sello, acabará con unos criterios para saber qué es lo que hay que hacer en cada área, en la movilidad, qué es lo que hay que hacer en la participación ciudadana, en la seguridad, etc. Pero ese proceso se estandariza y pone también bastante en orden el camino que estamos siguiendo. Yo creo que en este año fundamentalmente tenemos que trabajar en esa línea. Tenemos que terminar de definir esas bases normalizadas. Tenemos que establecer claramente cuál es el modelo y tenemos que dar a conocer a todas las ciudades que hay que ir por ahí y no por otro lado. Y, por supuesto, también tenemos, no sé si el comité de normalización va a trabajar en ello, que definir unos indicadores para saber si estamos haciéndolo bien o estamos haciéndolo mal y si estamos avanzando en ese modelo o no estamos avanzando en ese modelo. Ahora prácticamente no hay indicadores sobre esta cuestión, lo hay sobre la mayoría de las políticas sectoriales que se desarrollan en las ciudades, no lo hay sobre las ciudades inteligentes y este es uno de los retos fundamentales. El segundo reto para este año 2013 tiene que ser el de fortalecer el trabajo en red. Yo participo al 100% de lo que ha dicho Elisa. Es absolutamente imprescindible que cada uno no vayamos por libre, que consigamos coordinar nuestros esfuerzos, que con los pocos recursos que tenemos los pongamos a disposición de los demás, que no gastemos lo mismo para hacer lo mismo en dos ciudades distintas y que si en Las Palmas se quiere hacer un proyecto de realidad aumentada y hay otra ciudad que ya se ha gastado el dinero en la estructura básica de ese proyecto de realidad aumentada, pues bueno, para qué gastarse el dinero en algo que ya existe y que se puede ceder de manera gratuita con un poco de generosidad y un poco de solidaridad. Con ese concepto nació la red española de ciudades inteligentes, somos ya cerca de 30 ciudades en las que no se va a ir a contar ningún rollo, se va a ir a presentar proyectos muy concretos, muy fáciles de aplicar y sobre todo que puedan ser replicables a otras ciudades y que se ofrezcan a otras ciudades. Y ya van saliendo proyectos muy importantes, muy singulares, que yo creo que van a demostrar que estamos con una estructura muy ágil, muy operativa, que además sirve de interlocución con otras administraciones y que puede ser uno de los elementos que más mejore la competitividad en el conjunto del país gracias al impulso que se dé en las ciudades. El trabajo en esa red es un trabajo fundamental a lo largo del año 2013. La tercera de las cuestiones es, y es imposible que en una mesa en la que haya tres alcaldes, pues no hablemos de ello, porque es de lo que más nos gusta hablar, básicamente, es la financiación. Y Elisa ha apuntado algo que es cierto y es que en esta materia hay dinero en Europa, en muchos programas que se están poniendo en marcha y, sobre todo, en muchas líneas que Europa va a definir de cara al futuro. Esto es así. Hay muchas iniciativas que nos permiten presentar proyectos, junto con el sector privado, en iniciativas PPPs, en las que se pueden conseguir recursos importantes para nuestras ciudades. Y hoy que tanto escasean esos recursos, pues hay que saber acertar a la hora de presentar proyectos que sean viables, que sean realistas y que, además, suenen bien a los oídos de la gente de la Comisión Europea. En ese trabajo, pues yo creo que estamos todos con el fin de conseguir algo de dinero para nuestras arcas públicas. Y ese trabajo, pues hombre, ya que hay una representante del Gobierno, y ahora ya me pongo la careta, de la Federación Española de Municipios y Provincias, pues es bueno que el Gobierno reoriente también cuantos recursos pueda de otras líneas de investigación que tenga para ayudar tanto al sector privado en el desarrollo de aplicaciones que pueda implementar en nuestras ciudades, como al sector público para favorecer también esos proyectos. Y, por supuesto, la colaboración público-privada es esencial y el trabajo de las universidades es esencial. Las universidades, en estos momentos, tienen que pensar también en reorganizar su estructura y en reorganizar también su trabajo para orientar una parte importante de ese esfuerzo hacia las Smart Cities. Y el cuarto y último de los retos, y con ello ya acabo, es el de la organización. Es decir, todo esto, si estamos hablando de una forma distinta de entender la ciudad, pues tendremos que empezar trabajando de una forma distinta de funcionar en las Administraciones. Esto es así. Yo pongo el ejemplo del proyecto, una de las aplicaciones que hemos puesto en marcha, que es el pulso de la ciudad para enviar incidencias de la vía pública, que se recojan en el Ayuntamiento y se atienden a través de una aplicación móvil. Con esas incidencias, con la foto correspondiente, etc., nosotros hemos cambiado la forma de gestionar esas incidencias en el Ayuntamiento con unas plataformas también tecnológicas que permiten que el funcionario de turno y el responsable político resuelvan la incidencia, hagan un seguimiento de la misma y sepan en tiempo real cómo está funcionando y se pueda comunicar también toda esta información. Eso, que aparentemente suena muy fácil, pues no lo es tanto cuando hay que romper ciertas inercias dentro de la Administración pública y en eso hay que trabajar. Estamos en un momento absolutamente apasionante. Mañana por la mañana se aprueba, o se inicia, mejor dicho, el trámite de la más importante reforma que hayamos tenido nunca en las Administraciones locales, yo diría que en la historia, es una reforma que va a llevar mucho tiempo y va a ser muy complejo aplicar, en el que hay una clarificación de competencias, hay una distribución nueva de competencias, hay una forma también distinta de relacionarse con las Administraciones y cuando uno tiene que clarificar o que tiene que distribuir de una manera distinta las competencias y tiene que distribuir también de manera diferente las relaciones, pues tiene que cambiar la propia Administración y tendrá que reorganizar recursos técnicos, humanos y económicos. Luego estamos a las puertas del mayor proceso de reorganización de la Administración local interno que hayamos probablemente abordado, desde luego, en nuestra historia más reciente. Así que mal lo tenemos que hacer si puestos ya en la dirección de cambiar todo esto no aprovechamos para organizar nuestros ayuntamientos, nuestras diputaciones, las entidades locales en esta línea, en esta nueva forma de entender lo que son la gestión de las ciudades. Es una oportunidad única para aprovechar también el estallido de esta reforma y cambiar hábitos, cambiar formas de trabajar, cambiar estructuras organizativas para orientarlos al máximo a la utilización, como digo, de estas tecnologías. Y acabo explicando una cosa, en Santander, bueno, tenemos proyectos de Open Data, ahora cada uno, no sé si Paco contará, los proyectos de Málaga, de Open Innovation también, tenemos aplicaciones en energía, hay dinero en energía. Lisa nos ha contado, dentro de algunos de los programas, el BEI está dando muchísimo dinero. Nosotros hemos conseguido, el Banco Europeo de Inversiones, mucho dinero para temas de energía, por ejemplo, para temas de cambio de eficiencia energética y energías renovables. Hay bastante inversión que es posible coger a fondo perdido, no solo a través de determinados créditos, pero lo más importante de lo que nosotros estamos trabajando es el modelo, es la estructura. Y la nuestra, la resumo en dos minutos porque ya me habré pasado tiempo, básicamente consiste en una plataforma tecnológica, que es la columna vertebral del modelo. Esa plataforma tecnológica está compuesta por miles y miles de nuevos sensores, sensores estáticos, empotrados en el asfalto para saber si una plaza de aparcamiento está libre o no, en nuestros jardines para que el riego se haga en función de la humedad, en las farolas para la medición de determinados parámetros ambientales, en el tráfico para poder tener conocimiento de cuáles son las intensidades en cada momento, etcétera, etcétera, etcétera. También sensores desplegados por todas nuestras unidades móviles. Acabamos de llenar todos los autobuses de sensores que, además de dar información sobre el tráfico y la movilidad, la dan sobre un montón de parámetros ambientales, con una medición hasta ahora nunca vista y un barrido extraordinario de parámetros de todo tipo. Los estamos colocando ahora en los otros vehículos municipales, y pronto lo haremos también en el servicio de taxis que nos acompaña en este proceso, y sensores estáticos, dinámicos y los propios, los del teléfono móvil, que con iniciativas como la realidad aumentada o con el pulso de la ciudad, pues ofrecen y pueden captar también mucha información al sistema. Esta estructura tiene los sensores, tiene los sistemas de comunicación, que ya están desplegados también en muchos puntos de la ciudad, y tiene una gran bolsa, un repositorio de datos donde se almacena toda esa información. ¿Qué estamos tratando de hacer? Que los servicios que ya tenemos se enganchen a la misma columna vertebral. Las piernas, los brazos de este modelo, pues son el servicio de residuos que acabamos de sacar a concurso, pues bueno, o hemos obligado a que haya un gran despliegue tecnológico también en el servicio, y que se conecte al mismo sistema en el que están conectados el resto de sensores distribuidos por Santander. En el caso del agua, como tenemos una concesión, pues hemos llegado a un acuerdo con la empresa, para que se conecte todo el sistema a la misma estructura. Y así, movilidad, seguridad ciudadana, etcétera, etcétera, el ideal, el final de esta película es que todos los servicios de la ciudad puedan estar con toda la información en el mismo sistema y en la misma bolsa. Así que la última parte, la tercera parte del modelo es el cerebro, lo que realmente hace que se visualice todo esto y que además interaccione entre sí. Esa parte no existe todavía, yo no conozco ningún sitio donde exista. Hay cerebros para la movilidad, hay cerebros para la gestión del agua, pero no hay cerebros para una ciudad, es decir, no hay centros de control del mando y operaciones globales todavía para una gestión integral. Nosotros hemos llegado a un acuerdo con una empresa japonesa para desarrollar a lo largo de los próximos dos años el prototipo de ese espacio que coge todos esos servicios y hace que empiecen a interactuar. Que si sucede algo en el servicio de agua, se inmediatamente cambia la movilidad, cambia la seguridad ciudadana, cambia otro tipo de servicios. En fin, ese es el modelo que hemos arrancado de manera humilde porque estamos nosotros aprendiendo en todo esto, pero desde luego es lo más importante de todo lo que podamos estar haciendo en innovación porque realmente lo que está generando la estructura, la arquitectura sobre la que Santander diseñará sus líneas de actuación a lo largo de los próximos años. Y únicamente, esto me lo había escrito viniendo para acá, y decir que justo cuando estaba llegando ha salido una encuesta, y lo comento por lo curioso, en Cantabria, de un estudio que se ha realizado con los cántabros y que coincide básicamente con estos retos que yo apuntaba. Decía en el estudio que los cántabros, pero supongo que esto sea exactamente igual en todas las comunidades autónomas, el 90% de los cántabros cree que la mejor manera para salir de la crisis es apoyarse en la innovación. El 90% es una cifra extraordinaria, que refleja también el cambio de actitud de la propia sociedad. El 64% cree que estamos todavía muy atrasados, lo cual yo creo que es cierto, pero sin embargo el 12% piensa que tenemos un gran potencial, lo cual también es cierto, porque tenemos unos profesionales y unas empresas extraordinariamente válidas y extraordinariamente buenas, solo por detrás de Alemania, apunta la encuesta. Y por último, las dos vías que los cántabros y supongo que los españoles creen que son las vías por las que hay que trabajar a lo largo de los años o necesarias para conseguir avanzar en esta dirección son el apoyo económico, en un 30%, no me noto, miro Elisa porque se hace lo que tiene recursos, y la estructura para poder desarrollar estos proyectos, el 25%. Es curioso, la gente es consciente o piensa que no tenemos estructuras en estos momentos desarrolladas para poner en marcha estos proyectos y que por lo tanto no tenemos capacidad o no somos capaces de poder hacerlo, que es la última parte de la organización a la que me refería yo. Bueno, en esas estamos todos y desde luego aquí hay magníficos ejemplos de compañeros que lo están haciendo extraordinariamente bien y yo reitero mi agradecimiento a la escuela. Con ellos yo creo que también estamos trabajando en alguna iniciativa de estas características y espero que salga todo muy bien. Y a los que aquí estáis, os agradecemos y os agradezco personalmente vuestra presencia y sobre todo por muchísima suerte, muchísima suerte en el futuro que falta va a hacer. Gracias. Sí. Muchas gracias, alcalde. Por último, tengo el placer de presentar al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre Prado. Si difícil ha sido concentrar o condensar un currículum en los ponentes anteriores con el alcalde de Málaga es imposible. Tenemos que hacer una especie de néctar de la síntesis porque si no nos llevaría mucho tiempo. Ya es licenciado en Sociología, doctor ingeniero agrónomo, especialista en desarrollo regional por la Universidad de Rennes en Francia y ya en 1971 fue nombrado presidente de la Diputación de Málaga. Al ganar las elecciones en 1994, la alcaldesa Celia Villalobos le nombra primer teniente de alcalde, portavoz del equipo de gobierno y concejal delegado de urbanismo, vivienda, obras, desarrollo territorial y transportes. Ocupa el cargo de alcalde en mayo del 2000. Fue presidente de Haciendas Locales y miembro de la Comisión Ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias. En el 2003 gana las elecciones municipales por mayoría absoluta, iniciando el tercer periodo consecutivo del gobierno local del Partido Popular en Málaga. En esos años preside la Comisión de Movilidad y Accesibilidad de la FEMP y es vicepresidente primero de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. En mayo del 2007 vuelve a ganar las elecciones municipales, también por mayoría absoluta. Durante la legislatura, del 2007 al 2011, es miembro de la Comisión Ejecutiva del FEMP, vocal de la Comisión Ejecutiva de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, vocal del Consejo Municipalista Andaluz y presidente del Spain Convention Bureau. En el 2010 fue nombrado presidente del Comité Permanente para el Partenariado Euro-Mediterráneo de los Poderes Regionales y Locales y al desempeño de su función, el como regidor de la ciudad, suma, tras las elecciones generales de noviembre del 2011, la de senador por la provincia de Málaga. Señor alcalde, por favor. Señor alcalde, por favor. Gracias, señor Presidente. Señor alcalde, por favor. Permítame mi buen amigo José Luripol con quien coincidí en la etapa en que desde la Fundación Vodafone pues hicimos alguna tarea, hizo alguna tarea para ayudar a eliminar la brecha digital en Málaga que complete, sin querer corregir lo más mínimo en el currículum, el afán de síntesis en la etapa larga. Yo olvidaba el 77-82. fue un honor para mí ser diputado por UCD y por Málaga en la etapa de la transición. Y por lo tanto tengo ciertos recuerdos, todo el parqué se hizo, la constitución de las autonomías, etc. Y lo que nos ha hecho en ese tema, que esperemos que la nueva ley, que aludía Íñigo, nos dé respuesta a la descentralización local que este país necesita. Y luego le guardé un largo luto a la UCD, pero en fin, en el año 95 efectivamente me incorporé de nuevo, que no se volvía a la vida privada, es bueno eso de estar en política y luego volver a estar en la vida normal. Yo creo que este tema, como decía, es realmente muy actual. Y yo voy a empezar, dentro de las muchas maneras de exponerlo, a contar un poquito de Málaga. Dos ideas, dos datos, es una ciudad conocida, pero en fin, tenemos casi 600.000 habitantes, es la capital de una provincia de casi 2 millones de habitantes, estamos en Andalucía, que son 8 millones largos de habitantes. Y Málaga ha sido a tiempo marcó unas estrategias, un plan estratégico elaborado muy de abajo arriba, desde los años 90, permítame que hable un poco del partido, el Partido Popular llega en el 95 a gobernar la ciudad, ya había empezado el anterior partido, el Partido Socialista, elaborar este plan estratégico. Yo como ciudadano participé, a través de una asociación ciudadana que existía en Málaga, estima para el desarrollo de la ciudad y tal, y se sobra, por tanto, como participación, igual que en el segundo plan que se aprobó en el año 2006. En ambos planes se incide en que Málaga, su estrategia, muy claramente en el segundo plan, tiene que estar basada en una ciudad innovadora, una ciudad que apuesta por la tecnología, claramente. Una ciudad también que apuesta por la cultura como un elemento de desarrollo, no solamente de dar atención a la demanda de los propios ciudadanos, y una ciudad marítima, eso coincidimos totalmente con Las Palmas también, que reconoce su potencialidad en estar en el mar Mediterráneo. Las Palmas en el Atlántico, nosotros en el Mediterráneo. Al mismo tiempo, el plan estratégico habla de la sostenibilidad ambiental, como una de las líneas de trabajo claras, el turismo de ciudad, como uno de los objetivos de creación de empleo, lógicamente, o fórmula de creación de empleo, la movilidad y la sostenibilidad y la accesibilidad, cohesión social, elemento fundamental en la forma de gobernar y llevar a la ciudad, la gobernanza y la participación ciudadana. Son, digamos, estrategias, por un lado, y formas de enfocar el gobierno de la ciudad. Voy a hablar, lógicamente, de la parte tecnológica, de innovación. Y he de empezar diciendo que podemos abordar una Málaga tecnológica, porque tenemos una universidad desde hace 40 años, relativamente joven, por tanto, un parque tecnológico de prestigio, que es sede de la Asociación Española de Parques Tecnológicos, y también de la Asociación Internacional, la IASP, recientemente se ha reunido su comité, digamos, directivo en Málaga, con motivo de un foro Transfiere, que finalizaba hoy, que ha sido visitado por el director de la EOI, y que ayer y hoy convocaba, pues, digamos, a la Florinata del mundo de la investigación y de la innovación española. Tenemos también la realidad de un ayuntamiento que, en estos años, ha tratado de ser innovador, de aprovechar las nuevas tecnologías, que ha creado una delegación, tenemos aquí acompañándole el delegado, de innovación y nuevas tecnologías en Málaga, Mario Cortés, y ya desde el año 2007 tenemos un área que trata de ser transversal, que, digamos, no es solamente una tarea aislada del resto del ayuntamiento, sino que trata de que la innovación esté presente en todas las áreas. Y, de hecho, hay áreas que han estado trabajando y empresas municipales ser innovadoras desde hace ya cierto tiempo. Veremos algunos datos a lo largo de los minutos de mi intervención, que trataré de que no sea muy larga. He de decir que nos hemos encontrado, digamos, en el camino. Esta innovación que hemos tratado de hacer en Málaga ha coincidido con el hecho de que, en estos años, ha surgido el concepto Smart City. Pero, de hecho, cuando en el año 2003, ya llevaba la empresa Maravilla de Transporte tiempo innovando con el tema del control de los autobuses por GPS y dando prioridades semafóricas, según la información que se tenía de por dónde iban los autobuses, etc., se instaló la tarjeta sin contacto. Se estaba haciendo un gran avance tecnológico que tardaron muchos años, otras ciudades españolas o europeas, en seguir. La tarjeta sin contacto da una mayor agilidad, mayor velocidad en la entrada en el autobús, mayor productividad, en definitiva. Esto nos ha permitido mejorar, digamos, el servicio de la propia empresa municipal. Todo eso ha seguido, y por hablar de la empresa Maravilla de Transporte, ya que en el año 2010 hemos incorporado paneles con información en las marquesinas, paneles que desde el año 2011 permiten tener información oral para personas invidentes, mediante un mecanismo que no voy a entrar en detalle, pero si a alguien le interesa podemos luego en el coloquio comentarlo. Es mecanismo también, además de la información en las marquesinas visual, se puede conseguir, perdón, la información visual y oral, podemos conseguir la información mediante código QR o bien en la página web, y tenemos un número de visitas muy importante, o sea, los ciudadanos están incorporados a esta utilización de nuevas tecnologías, y ese es un tema muy importante, la ciudad es inteligente, en la medida en que tiene mecanismo, va modernizándose, pero también los ciudadanos saben utilizarlo, sepan utilizarlo, y sean ciudadanos que saquen partido a todas esas ofertas que se plantean. Nosotros tenemos aproximadamente, bien por entrar en la página web, para la información de los tiempos de llegada del bus, o bien el código QR, la fotografía, con el móvil, información pedida unos 100.000 al mes, 1.200.000 al año, la realidad aumentada que nos permite localizar dónde está la marquesina y dónde están las líneas que a uno le interesa, más cercana, de la posición exacta que tenga el usuario potencial del bus, también tiene un uso interesante, unos 15.000 al mes. Hace pocos meses, bueno, hacía un año, en febrero del año pasado, montamos la información, una aplicación en móvil, los smartphones, para dar información de los aparcamientos, dónde hay plazas libres, qué aparcamientos son, cuántas hay, y cómo llegar a él, una persona que no conozca la ciudad, y tenemos ahora mismo una utilización de 8.000 al mes. Con lo cual, se va popularizando, se va viendo con este ejemplo cómo, efectivamente, la generalización de esos usos potencia la realidad de una ciudad que hace un esfuerzo en esa dirección. Y damos mejor servicio, más económico, supone, al final, si hay más usuarios, definitiva, a ser popular. El transporte público estamos dando respuesta a uno de los retos de una ciudad hoy, aludía a los retos, en alguna forma, quienes me han antecedido en el uso de la palabra. Quiero dejar claro que, en esta línea de dar avances, pues no solamente se ha tratado de dar respuesta a los temas de movilidad, también a los temas de sostenibilidad, mediante aplicaciones de utilización, de recogida, digamos, utilización de la energía de los residuos, residuos de los lodos de depuración, la descomposición de la basura, también, y tenemos una potencia instalada de más de 13 megavatios con ese origen. Y tenemos, también, aplicación de plantas fotovoltaicas en colegios, en centros públicos, tratando de hacer un papel pedagógico en ese sentido. Quizás, en materia de energía, lo más importante, y saludía por Elisa Robles en sus palabras, es el programa de Smart City Endesa, más IBM, más las empresas que están ahí colaborando, que dentro de Endesa se planteó, hace unos años, y Málaga fue la ciudad elegida por tener un espacio de ciudad relativamente moderno, en la zona oeste de la ciudad, y donde se podía plantear, justamente, redes inteligentes, contadores inteligentes, generación también distribuida, microgeneración alternativa, o sea, de energía renovables, bien eólica o bien fotovoltaica, para ser, inclusive, acumulada, están puestas las baterías correspondientes, los acumuladores, y poder responder a unas demandas puntuales de la red, en momentos punta. En definitiva, se trata de poner como un puesto piloto, pero son 50.000 habitantes los que están en esa zona. Hay hoteles, hay comercios, tenemos el Palacio de Feria también incluido en ese espacio, la zona de las plantas de tratamiento de recuperación de aguas. Es un espacio de la ciudad muy complejo, muy representativo, al estar en el borde de la ciudad, al borde marítimo, tiene la posibilidad de utilizar energía eólica con cierta facilidad, y es un programa que sabemos que va a seguir funcionando, a pesar de que, bueno, ahora Endesa es ya no solo española, es también o más italiana que española, y de Italia ha habido que esperar un poco a que lo vieran con simpatía, parece que sí, que desde Italia respetan este proyecto, y va a seguir adelante unos cuantos años más, porque estos proyectos no pueden, en pocos años, sacar unas conclusiones muy claras. Se ha generado hasta un cierto turismo tecnológico en Málaga, con este programa, porque ha sido muy atractivo, han venido, pues, la autoridad de otros países, traídos desde Endesa, países hispanoamericanos, donde está presente Endesa, que quiere vender también esa tecnología. Este tema, y quiero, en mis palabras, recordar un momento más, que es, ese reto que tienen las ciudades, que decía, y mis compañeros también hablaban, y Elisa hablaba, pues, de la cifra concreta, ¿no?, de que para el año 2050, 70% de la población va a estar en zonas urbanas. Hay un proceso de urbanización en el mundo enorme, sobre todo en los países emergentes, muy fuerte. Nosotros ya estamos maduros como países, desde el punto de vista de urbanización, Europa, España, etcétera, pero estamos maduros, pero no estamos modernizados, por lo tanto, hay un gran esfuerzo que hacer aquí, y la mejor nación no tiene que crecer, tanto que crecer físicamente, sino rehabilitar las ciudades, rehabilitar los edificios, hacer ahorro energético en esa rehabilitación, son retos inmensos los que tenemos por delante, y ahí la tecnología va a estar siempre como un telón, digamos, de apoyo y de ayuda clarísimo, ¿no?, pero imaginemos lo que podemos hacer desde España, no solamente los países emergentes de habla española, que hay 500 millones casi del mundo, ¿no?, que hablan español, América hispana, sino también otros países, España también cada vez es más, digamos, políglota, ¿no?, y podemos proyectarnos hacia países de Asia, un continente inmenso, donde las poblaciones, los crecimientos urbanos son brutales, y donde los retos son inmensos, querrán ser autosuficientes, pero si nosotros avanzamos, da la importancia de que los programas europeos tengan un sentido, no solo de aportar dinero y de utilizarnos nosotros inteligentemente para dar respuesta a nuestros retos, sino formar dentro de la ciudad expertos y que las empresas, que es muy importante, estén desde el primer momento en estos retos, dando respuestas, y fortalecer el tejido empresarial, tejido empresarial ahora, tejido empresarial mañana, yo puedo contar anécdotas de empresas malagueñas que han sido capaces de darnos respuesta a retos, Íñigo hablaba de los temas de cómo con un móvil hacer fotos de los programas de la ciudad y transmitirlo, un programa GECOR, en Málaga lo tenemos, una empresa malagueña implantada hace ya años, y ese programa está ya exportado por la propia empresa a ciudades de Florida, ciudades de la América hispana, o de la América que habla inglés también, lógicamente, y en Sudamérica también. Es un ejemplo de cómo se puede, digamos, la experiencia de nuestras ciudades, la respuesta a nuestros retos es convertirlo en generación de empleo, es una forma de resolver parte de la crisis, y también en internacionalizar nuestras empresas con una vocación potente hacia afuera. Por lo tanto, en la medida en que en España seamos más ambiciosos, la red es un gran instrumento, yo felicito a Íñigo como presidente y a todos los que hemos estado, si me permitís, me incluye la iniciativa de apoyarla y de estar en esa red, porque eso va a permitir generalizar actitudes, en fin, y posibilidades de potenciar no solo el prestigio de la ciudad, sino también la capacidad de nuestras empresas para dar respuestas a estos retos que tenemos por delante. Puedo poneros otro ejemplo desde el punto de vista empresarial. Recientemente se ha puesto en marcha en Málaga, hace seis días, justamente, el viernes de la semana pasada, un sistema de pago por móvil, Momopocket, desarrollado por una empresa tecnológica malagueña, TICTEC, ha buscado luego los apoyos empresariales para plantear un programa ambicioso, tiene ya 3.000 usuarios, 3.000, digamos, que han bajado la aplicación informática a smartphone para poder, sale un código de barras, lo he probado ya, hemos pagado en definitiva, sobre un fondo que se ingresa en el móvil, el móvil se convierte en una especie de monedero, y de él se van deduciendo los pagos que un lector de código de barras va captando y va anotando, evidentemente, y quitando de tu cuenta, la cuenta que tienes en el móvil. Funciona de una manera muy fácil, muy rápida, muy directa y permite tener una cuenta también al final, ¿no?, de lo que has hecho con esos 50 euros que has ingresado o 20 euros, ¿en qué lo has gastado? No tiene que estar memorizando, te lo da luego el móvil, perfectamente. Eso tiene unas posibilidades importantes y esperamos, tendrá su tiempo de desarrollo, que pueda ser el comienzo de una hermosa aventura de colaboración pública priada, porque ahí hemos estado colaborando en esta empresa, que ha tenido también sus apoyos de otro tipo de institucionales, pero el Ayuntamiento no hemos volcado en alguna medida, o hemos hecho la ayuda suficiente para que haya ya comercios en Málaga, etcétera, que puedan estar votados del lector correspondiente del Código de Barra. En Málaga, por hablar de experiencias concretas, hemos también tenido la suerte, en parte, por el trabajo desarrollado con el programa de Endesa, etcétera, y el trabajo de años atrás de que en un programa conjunto de gobierno español, gobierno japonés, donde el CEDETI está presente también y está también pues empresas como Endesa, quiero recordar, y BEME en alguna medida también, y luego empresas, el NEDO japonés es como el CEDETI en Japón, que es junto con Mitsubishi y Itachi las empresas japonesas que más aportan en este tema. Veo aquí a quien lleva desde Schneider, del BEME, una empresa muy comprometida en estos temas y sé que ve con todo interés este proyecto, lógicamente igual que otros que se desarrollan en el territorio español. Y este programa va a permitir tener 200 y pico, 200 y 120 vehículos eléctricos funcionando de una forma tal que el conductor del vehículo, que es lo importante, puede saber dónde hay puntos de recarga rápida, porque la recarga lenta es por la noche en casa, que detiene su punto de recarga lenta, lógicamente, pero rápida para poder en el movimiento de la ciudad y en el área metropolitana de Málaga, porque hay puntos de recarga también en Fuengirol y Marbella, que va hacia el oeste de Málaga, 30 y 50 kilómetros, poder recargar en 10-15 minutos, siempre que esté libre físicamente y siempre que haya potencia eléctrica suficiente para una recarga rápida son 50 kilovatios lo que hay que poner por lo menos en esos breves minutos. Para eso nosotros hemos colaborado en los sitios, en aparcamientos, en sitios de la ciudad, el programa está a punto de empezar y sabemos que va a tener también una importancia grande. Estamos abordando en estos momentos también creación, y Íñigo aludía a este tema, de cómo integrar información. Es fundamental esa información, internet de los objetos, de las cosas, y la información general que tenga la ciudad, sumarla. Lo primero es integrar nuestro sistema de tratamiento de datos, los EPD nuestros, ponerlos todos físicamente el mismo espacio. Y ahí hay un ahorro importante y una capacidad de sumar, en definitiva, potencia de trabajo y capacidad de análisis. También unos y otros pueden conocer lo que pasa en el resto de las empresas, en los restos de los servicios municipales. Luego, integración de los sistemas, que sean homogéneos, porque ahora mismo no ha sido así. El funcionamiento autónomo de una empresa y el ritmo de cada organismo autónomo, etcétera, hace que a lo mejor los sistemas no sean plenamente integrables. Al final, crear un cuadro de mandos donde esté toda la información, y se pueda efectivamente, lo cual no quiere decir que la ciudad esté dirigida de una manera automatizada ni mecanicista, porque justamente lo que queremos es que haya una apertura de datos y de información al conjunto de la ciudad. En Open Data, ese concepto es abrir los datos de la ciudad, al conocimiento público de todos, no solamente los datos del municipio, digamos, del holding municipal, sino los datos de la propia ciudad, invitar a que empresas, otros organismos, etcétera, sumen a esa información abierta, y crear un mecanismo también de generación de nuevos trabajos y de nuevas actividades empresariales a partir del manejo de esa información. La información es uno de los elementos clave, no digo que la información sea poder, la información es útil, la información permite ofrecer nuevas soluciones a retos y problemas que están ahí, pero hace falta que las empresas puedan acceder a esas informaciones y puedan plantearse a partir de ahí aplicaciones para resolver problemas. Hemos puesto algunos ejemplos y puedo comentaros algunas desarrolladas en Málaga, no solamente la de GECOR, para resolver problemas de baches, accesibilidad, etcétera, en la ciudad, no solamente el tema de la aplicación de móvil en pago que comentaba, la de aparcamiento desarrollada también especialmente para Málaga. Hemos contado ahí con que teníamos sensores ya en las plazas de aparcamiento, verde cuando están libres, rojo cuando está ocupado, esa información física estaba en el aparcamiento y luego ha habido que traducirla en una aplicación que te lo da en el móvil, evidentemente, sino que podamos sacar también otras ideas, otras aplicaciones posibles de toda esa suma de información. En definitiva, el concepto empresa, vinculado, y me alegra mucho esta escuela que tiene el concepto empresa como clave y trata de ser útil al mundo empresarial, las pequeñas y medianas empresas españolas y también de otros países, el contexto empresa al servicio de la ciudad inteligente me parece muy interesante porque es una manera de reforzar nuestro ejército empresarial, es una manera de exportar tecnología, exportar servicios, exportar, en definitiva, capacidad española, marca España hacia el mundo, en un momento en que este reto siendo mundial, los países que mejor vayan, que más se posicionen con más rapidez, España no está mal colocada, podemos, en definitiva, crear de esta manera cientos de miles de puestos de trabajo estoy convencidos en todo este reto, en todo este mundo apasionante de Smart City. El próximo marco comunitario es una gran oportunidad que Elisa lo ha descrito muy bien, que tenemos ahí por delante, pero yo creo que debemos de reflexionar cómo hacerlo, la utilización, no sólo para que nos den dinero barato, no sólo para que podemos dar respuesta a temas de la ciudad, sino con esa visión de futuro de la propia ciudad y esa capacidad de ilusionar y de proyectar y de integrar nuestras empresas y las empresas de otro territorio que acudan al nuestro para proyectarse hacia afuera. Y termino aludiendo al concepto de la marca Málaga Bali, porque a lo largo de estos años de trabajo, de impulso de la, digamos, estrategia de la Málaga tecnológica, hace unos 6-7 años se creó un club de empresarios en España, multinacionales, inclusive, malagueños también, lógicamente, que querían apostar por un espacio de referencia español, puede haber otros, que pudiera ser respuesta europea al concepto Silicon Valley americano. No es fácil, Silicon Valley es muy grande, son muchas universidades potentísimas las que están allí, ayer veíamos una de ellas, Davis, en una de las mesas redondas que tenía lugar en el foro trasero en Málaga, y no voy a hacer la lista de las 9-10 universidades que tiene California, las públicas, Stanford como privada, que ha sido muy potente Stanford en el nacimiento de Silicon Valley, pero no hay por qué plantearse que no somos capaces de hacerlo, si somos capaces de que nuestras universidades se comprometan a fondo, mejorar su plus de calidad, su plus de excelencia, y sobre todo que las empresas crean también en esta posibilidad y surgir posibilidades para ello. De hecho, el Club Málaga Valley, que son dos reuniones cada semestre del año, llevamos ya 13 reuniones, se ha transformado en una marca, la marca Málaga Valley, que es una marca que queremos que también acompañe, digamos, la marca Smart City Málaga, por decirla de una manera, y queremos lógicamente no hacerlo en plan de exclusividad, es un poco el punto local, el toque local que quiero dar a mi intervención, pero sé que estos sentimientos, estas ideas, y esta pasión, y esta ilusión, la comparten mis compañeros alcaldes de Las Palmas, de Santander, y de todas las ciudades que están en la red y los que no están en la red también, porque lógicamente lo que queremos es ser lo más útil posible a los problemas y a las necesidades de nuestra ciudad. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, alcalde. Ha llegado el momento de extraer más información, aunque nos han inundado de datos y de ideas, pero vamos a tener ahora la oportunidad de que desarrollen o amplíen esa información. Por favor. ¿Pregunta? Den su nombre, en general, por favor. Ah, bueno, soy Rodrigo Caprín, soy de Venezuela. Yo quería preguntarles a ustedes, quería preguntarles a ustedes cuál es el primer reto social que ustedes consideran importante, o sea, cuál es el prioritario, ya que, obviamente, las cosas se pueden impulsar desde Estado, empresas, etc., pero siempre dependerán de la gente de qué sucedan. Entonces, según el punto de vista de ustedes, ¿cuál creen que puede ser el reto, digamos, fundamental, socialmente hablando? Hoy, en realidad, da respuesta al paro en España, en el tema del empleo, ¿no?, como reto social. Yo digo por lo que la gente te pide, la calle, no sé vosotros. Antes, era más, un tema de vivienda, el paro en un segundo plano, quizás, hoy el paro está por delante y el reto es dar respuesta a esa situación, ser capaz de estimular la economía. Yo creo que vamos a un buen camino, ser más exportadores, yo he insistido mucho en el tema de la exportación, ser competitivos, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Y luego, la cohesión social supone muchos aspectos, está el tema de la vivienda, está el tema de una política de servicios sociales, la educación, que está ligada a la competitividad, todo eso también, ¿no? El paro es que supone muchas fórmulas para, o muchos mecanismos posteriores, No sé si contesto tu pregunta. No sé si alguno de ustedes quiere ampliar o decir algo. Yo no sé si te referías al reto social que yo comparto que es el paro, sin lugar a dudas, o al reto social a la hora de desarrollar este tipo de modelos, que es el de conseguir que la gente, primero, se lo crea, cosa que no es nada fácil, porque para la gente esto todavía es algo muy etéreo, o ver aplicaciones tangibles que le mejoran el día a día su vida, o va a pensar que es un rollo político que nos inventamos los alcaldes para, como en su momento llegó a ser el medio ambiente, cuando se hablaba del medio ambiente al inicio, hace ya unos años, ¿no? Esa es la primera de las cuestiones, la segunda es que participe, y para que participe pues hay proyectos para eliminar la brecha digital, como aquí se ha dicho, pero sobre todo hay que formular aumentar la participación, pero demostrando que realmente están haciendo cosas que pueden servir y que pueden ser muy útiles, ¿no? Eso tampoco es fácil, primero porque requiere de voluntad para participar, que la gente tenga un smartphone que tenga cierta edad, porque no es fácil a partir de cierta edad cambiar los hábitos también para la utilización de este tipo de tecnología, ¿no? Luego, yo creo que todavía estamos en porcentaje, yo no sé qué porcentaje estamos de utilización de este tipo de aplicaciones móviles, pero hay que tener en cuenta que hablaba Francisco Hora de 3.000 sobre la población de Málaga, que no sé cuánta es, yo puedo hablar del proyecto de realidad aumentada que ha tenido un nivel muy alto de descargas y está en cifras similares para una población de 200.000 habitantes, es decir, que el porcentaje es todavía muy, muy pequeño, a pesar de que hablamos mucho de ello y que hay mucha gente que lo utiliza, el porcentaje es muy pequeño, luego el reto social es que la gente realmente crea en esto para que participe de los proyectos que se ponen en marcha, el reto social es que consigamos que más gente utilice estos servicios y, pues eso, se consigue, pues tipo, cambiando las fórmulas de pago, por ejemplo, en los comercios o en los autobuses y haciendo que sean más baratas, más fáciles de utilizar, etcétera, etcétera. Si me permite, espera un poquito, allí, o quiero matizar las cifras, son 3.000 los usuarios del sistema de pago, llevamos seis días, que en seis días se han descolado la aplicación, 3.000, no está mal, no está mal, dentro de Málaga, porque solamente, claro, además eso irá creciendo mucho conforme los comercios tengan la aplicación también del sistema de lectura, del código de barras que sale en la pantalla del smartphone, pero en lo de los autobuses estamos muy contentos porque en poco tiempo página web y QR son casi 100.000, añadido la realidad aumentada, estamos en 15.000 para la información de localizar las marquesinas, etcétera, y dar el tiempo que tarda en llegar, y tú dices, bueno, pues me quedan cinco minutos, puedo, como llego en dos minutos, me queda un minuto más, dos minutos de trabajo, luego fuere, y en los aparcamientos que llevan un año funcionando, 8.000 al mes, no está mal, en cuanto a la utilización de esa aplicación que supone que, lógicamente, ha bajado aquellos que sean usuarios dentro de la propia red de aparcamiento, o no, es una cifra, digamos, estimulante, saberlo. Sí, yo quería, ¿se oye? Sí, el micrófono. Desde el punto de vista, yo me quito el sombrero ante los políticos y los alcaldes, lo mío es una función más técnica y más detrada en la investigación. Ah, perdón, decía que, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la investigación, el desarrollo y la innovación, los retos sociales, que precisamente es una de las tres grandes, iba a decir, patas, pilares de lo que se está preparando en Europa, precisamente el pilar de los retos sociales contempla varias cosas que son salud, cambio demográfico, bienestar, seguridad alimentaria, energía, transporte, clima y sociedades inclusivas. No sé si eso responde a la pregunta, pero estas son las áreas que se quieren abordar. Luego ya, desde el punto de vista político, las preocupaciones son otras, yo he contestado, hoy he querido hacer mi aportación a la respuesta a la pregunta desde el punto de vista tecnológico. Esas son las áreas que se quieren abordar. Quizás desde el punto de vista de los ciudadanos, para que realmente crean en este tipo de estrategias, yo diría que es dar con aquellas cuestiones que realmente sean importantes para los ciudadanos. A veces, y para eso es importante que la administración, que el ayuntamiento en este caso, transmita confianza, transmita transparencia, sea eficiente y por lo tanto sea creíble aquellas cosas que ponen en marcha. y en ese sentido, por ejemplo, en la movilidad, algunas de las aplicaciones que aquí se han dicho son absolutamente extraordinarias. Por ejemplo, en transporte público, si decimos que el transporte público es una de las grandes apuestas en las ciudades para mejorar el medio ambiente, la sostenibilidad, etcétera, etcétera, la información que recibe el viajero si esta la recibe en su smartphone en su casa con independencia de la periodicidad, de la regularidad que pueda tener el vehículo de autobús en este caso, si tú en tu casa ves a través de tu smartphone los minutos que va a tardar el autobús en llegar a la parada, pues administras ese tiempo y eso es eficiencia, ¿no? En la medida en que eso tú lo consideres útil, yo creo que apuestas y te vinculas, digamos, a esa estrategia. Muy bien. Adelante. Soy Jorge Berzosa, de aquí de la Escuela de la Organización Industrial, estudio en el Máster de Energías Renovables y malagueño a mucha honra después de que don Francisco nos haya subido tanto la autoestima. La primera pregunta era para Lisa, debido a tu movilidad por Europa y por el mundo, quería preguntarte que habéis hablado mucho sobre todas las ciudades que hay, sobre todo de Smart Cities, a que ciudades de fuera de España nos deberíamos de seguir o seguir ese camino que están marcando de Smart City. Si conoces alguna o... Si, conozco alguna. Lo que pasa es que a mí me gustaría que esa respuesta la dieran o la abordaran los alcaldes porque ellos tienen conocimiento. se la pasan a los alcaldes entonces. Y de ese dice que no es política. Yo, si puedo, hay varios ejemplos por ahí, pero no hay ningún país como España en estos momentos que tenga un número de ciudades trabajando en este campo al nivel que estamos. No hay ninguno. No hay ningún país en Europa que esté haciendo lo que están haciendo las ciudades españolas, sin lugar a dudas. Yo he participado en algunos foros fuera y en reuniones de la asamblea de la FIA, de la FIATO Internet Assembly y se quiera crear algo a nivel europeo. No hay tampoco ningún país donde haya una red como la que tenemos en España de ciudades que están apostando por esto, pero el nivel de desarrollo que hay ahora mismo. Evidentemente hay ciudades donde tienen grandes desarrollos y tienen proyectos que no tenemos en otras. Y en Europa hay muchos ejemplos. Pero en su conjunto yo creo que España tiene una oportunidad de mejorar como decía antes la competitividad extraordinaria porque lo que están haciendo las ciudades españolas no se está haciendo a nivel global en ninguna ciudad europea en estos momentos. Y tiene más méritos porque España es el país donde los municipios manejamos menos recursos por habitante a año. El Consejo de Europa tiene un estudio sobre esta materia que es un indicador de lo que antes decía que tenemos un país poco descentralizado a nivel local. Eso explica el que yo ahora esté metido en este tema del Senado. No sé el éxito que tendré en ello. Trabajaremos juntos en la FED y yo del Senado para que se produzca ese cambio de mentalización y las autonomías deleguen, transfieran competencias y recursos hacia el ámbito local. Otro día no están ahora muy sobrados recursos pero es que el problema que se ha pasado es que han recibido competencias que podían y debían haber sido transmitidas de inmediato al ámbito local porque el principio de subsidiariedad que es un principio que en Europa está muy establecido que es que lo que puede hacer un ayuntamiento hágalo el ayuntamiento y no la región y lo que puede hacer la región hágalo la región y no el Estado aquí no se ha aplicado. Se ha aplicado de Estado a región pero no de región a municipio. Esa pregunta no se la han hecho. Y hablando tiene mérito en ese sentido de que la diferencia es abismal entre España y los países escandinavos allí no hay regiones en medio nada más que el Estado y el municipio es de 1 a 10 o sea tienen 10 veces más recursos por habitante y año en euros que nosotros pero los países que tienen niveles regionales como los Lander en Alemania o la región es italiana y tal también ganan con doble o triple recursos habitante y año hombre que a lo mejor es un poco más caro hacer allí las cosas que aquí pero no tanto tiene mucha más capacidad de hacer cuando no tiene cierto mérito que en España dediquemos esfuerzo y ciertos recursos a esa cuestión Vale, la segunda para ti Francisco Has hablado muy bien de Málaga de los recursos que tiene tanto solares como eólicos y respecto a eso te iba a preguntar si crees que no ha sido todo el impulso que ha necesitado Málaga si crees que todavía se deberían seguir implantando energías renovables y hacer una generación distribuida con pequeñas instalaciones en pequeñas plantas no solo en el foco ese que decías de la zona donde quiere hacer todo con renovables sino que en toda la ciudad en general no crees que debería impulsarse un poquito más esa generación de subida que va a ayudar también al transporte de la energía Creo en ello sinceramente en el programa Smart City Endesa IBM etc lo que se hace lo que se hace es la instalación en las farolas son unas farolas diseñadas especialmente son muy originales y también pequeñas placas fotovoltaicas en la propia farola no se da de poner un gran cacharro que pueda frear estéticamente y luego también unas pérgolas que hay en el paseo marítimo de Poniente etc pero el concepto que tenemos que abordar en España ya es un tema de gobierno y que tiene yo sé que el Ministerio de Industrias ha estado reflexionado sobre este tema es en el famoso tema de las renovables apoyadas sí o no mantener y estimular al menos a nivel de consumo o sea que pueda haber que las viviendas o las fábricas etc nada distribuida en el territorio se pueda fabricar por ejemplo la energía fotovoltaica porque la eólica no la puedes hacer evidentemente no es factible de plantear no es compatible con una vivienda lógicamente pero la fotovoltaica así lo puedes integrar en la arquitectura de la vivienda y pueda ser la energía que consumes y pasar también a la red hay algunos países en el mundo que tienen esto regulado me suena que Alemania, Japón y Uruguay España no lo tiene todavía regulado y yo espero que esto sea un tema que avance no solo porque tenemos una buena empresa Isofotón que hace placa fotovoltaica en Málaga aunque ahora tiene un proceso de regulación de empleo quizás porque no sé si conocéis este tema a fondo pero ocurre en este tema de las fotovoltaicas que China está haciendo un dumping esa es la realidad no solamente vende a precio de costo chino sino por debajo del precio de costo chino que ya es decir para eliminar y prácticamente se han cargado todas las empresas fotovoltaicas europeas la de Málaga en España y una alemana creo sosteniéndose con dificultades esta empresa nuestra ha creado una planta en Estados Unidos porque Estados Unidos sí ha creado un mecanismo de defensa respecto a ese dumping pinchino Europa no lo hace Europa tendrá que reaccionar yo espero en este tema porque estamos muy abiertos en cambio en China hay ciertas limitaciones a la hora de la inversión de sacar beneficios no es un tema tan fácil Adolfo Borrero que está aquí conoce muy bien este mundo internacional sabe como hay este doble regla de juego pero el tema tiene su complejidad y quizás ese camino si pudiera ser muy interesante y es verdad que eso crea un elemento revolucionario y antes hablaba de la tercera revolución industrial que yo creo que está basada en las TIC y en las renovables y la mezcla de los dos es un gran reto de este siglo Muy bien muchas gracias me parece que pedía el ordenado Hola mi nombre es Nuria de Lama y trabajo en la empresa Atos y quería aprovechar el hecho de que ha salido el concepto de Open Data y que en Santander habéis desplegado multitud de sensores para preguntar al alcalde de Santander que porcentaje de los datos que obtenéis actualmente de esa red de sensores pueden considerarse de verdad abiertos y cual sería el balance en cuanto a productividad de uso de esos datos por parte de la empresa privada frente a servicios que provea al sector público Bien nosotros en el proyecto de Open Innovation tenemos un proyecto recién firmado aquí en Madrid con el Banco Santander y con IBM este es un proyecto basado en la creación de una especie de gran red social en el que los proyectos de la ciudad con nuestro plan estratégico se van colgando se va opinando sobre ello salen problemas de la ciudad y los propios privados van resolviéndolos y se van sacando ideas y proyectos que luego se tienen que aplicar y nosotros ahí la intención en tres meses más o menos lo tenemos totalmente desarrollado es financiar las mejores ideas y aplicarlas en nuestra ciudad en el caso de investigadores en el caso de emprendedores y el ciudadano de a pie y el Open Data es otro proyecto que acabamos de arrancar nosotros vamos a abrir en tres meses aproximadamente 75 catálogos de información que tenemos en el ayuntamiento de todo tipo un ejemplo claro se acaba de mencionar la movilidad si nosotros sacamos toda la información que tenemos en nuestros servicios de transporte nosotros efectivamente en la realidad aumentada tenemos el sistema que nos permite saber cuando llega el autobús a cada parada pero hay ciudades que lo que han hecho es y lo hemos financiado con cargo de la Santander han sacado esa información abierta ha venido una empresa ha utilizado esa información para hacer el mismo software y cobra por esa aplicación por ejemplo el caso de Logroño cobra 0, no sé cuántos euros por descargarte la aplicación y utilizarla y te da la información de los autobuses nuestra idea es que con esos 75 catálogos que vamos a abrir pues puedan emprendedores buscar ideas para poder sacar proyectos concretos y además en Smart Santander se acaba de adjudicar la segunda open call que es una llamada para también emprendedores inversores a realizar apoyándose en ese sistema proyectos específicos lo han llevado un griego un italiano dos italianos y un español con 500.000 euros aproximadamente eso en cuanto a la utilización de toda la información que tenemos pero la propia plataforma está disponible ya tanto en el pulso de la ciudad como en realidad aumentada hay una parte importante de esa información disponible el aparcamiento de superficie estamos colocando ya los paneles también para que uno sepa cómo utilizarlo la pregunta importante es bueno y dentro de un año cuando nos hagamos con 12.000 sensores repartidos por la ciudad eso quién lo mantiene porque eso pasa al ayuntamiento lo que vamos a sacar a concurso que lo sacaremos yo creo que en una semana es un concurso especial para que venga una empresa privada a mantener y gestionar toda esa plataforma tecnológica y recibirá unos ingresos el ingreso es el de la empresa que se conecta para utilizar o bien el propio sistema de comunicaciones o bien el repositorio de datos o bien la información directa de los sensores y paga una cantidad que sirve para mantener el servicio y eso lo vamos a sacar como concurso público es decir vamos a crear un modelo de negocio para que esta plataforma sirva para enganchar nuestros servicios públicos pero también para que cualquier privado por ejemplo la empresa que lleva la regulación del aparcamento de superficie allí lo llamamos la ola no sé cómo se llama aquí la hora o la regulación si esa empresa tiene la información de cuándo llega un coche y cuándo se va y a su vez tiene la información que es fácilmente disponible también de cuándo ha sacado el propietario el ticket y durante cuánto tiempo pues evidentemente en una pantalla ya puede ver toda la ciudad y gestionarla sin necesidad de que tengan que estar las personas mirando el ticket a ver si se ha cumplido la hora o no se ha cumplido la hora etcétera entonces eso supone utilizar toda la infraestructura para lo cual tendría que pagar por esa información y utilizar el sistema para pagar ese servicio bueno pues ese modelo estamos también aprendiendo porque yo creo que el concurso este vamos no hemos encontrado nada similar para una plataforma de estas características aprendiendo a ver cómo funciona a lo largo de estos años y a ver si se consigue gestionar pero vamos lo importante es que el privado encuentre modelo de negocio muy bien muy bien por favor que hay buenas tardes mire yo primero felicitar a los alcaldes por su liderazgo y especialmente bueno al alcalde de Málaga y al alcalde de Santander se había visto otras veces y al alcalde de Santander le tengo mucho aprecio porque lo veo como un liderazgo especial en este tema y no actúa solo viendo esto como algo que vender y algo que contabilizar en un discurso político sino que realmente se lo cree y está pensando en una idea de futuro de ciudad en cuanto a las intervenciones bueno puntualizar un miedo que tengo yo sobre este proceso de certificación y de crear un estándar que es que los españoles somos muy dados a ponernos un sello y hemos cumplido y se acabó o sea el riesgo que tiene que tiene eso pero bueno desde luego sí que es bueno llegar a objetivos determinados lo segundo sobre la intervención sobre la red de ciudades inteligentes ha dicho que bueno pues que se están presentando proyectos a la red cuál es el procedimiento de interlocución con la red de ciudades para presentar un proyecto y cómo podemos obtener información o cuál es el motivo de interlocución con la red de ciudades inteligentes sobre los datos que recogen en la ciudad qué tipo de monitorización energética están teniendo si tienen un sistema de monitorización o están recogiendo datos de consumo y luego al alcalde de Málaga quería preguntarle y quizá también a Elvira sobre la innovación hace poco estaba en un desayuno con Luis Maroto el consejo elevado de Maderos y decía que no era España de momento no era un sitio donde poner un centro de desarrollo me consta que el alcalde de Málaga sí que ha hablado con Luis Maroto de poner un centro de desarrollo en Málaga y que de momento Amadeus no se lo plantea qué es lo que pasa para que empresas como Amadeus no tengan un centro de desarrollo en España bueno a ver en la red la red acaba de nacer hace muy poco tiempo realmente la constitución formal la hacemos en el mes de junio ya hay una página web que ha arrancado esta semana pasada entonces ahí se puede ver un poco la estructura el funcionamiento la red requiere únicamente un acuerdo plenario para poder entrar en ella pero no hay unos requisitos mínimos igual somos algunos de nosotros decía que la que en la red no hace falta tener ningún requisito previo nada más que buena voluntad y bueno una visión de la ciudad de apuesta clara por esto y luego para la participación en la última comisión ejecuta en la última junta directiva aprobamos un protocolo digamos de participación que tiene diversos grados es decir uno puede ser patrocinador en función de lo que patrocine o las cantidades que patrocine tiene una consideración de mayor presencia mayor participación etcétera pero puede ser simplemente un socio tecnológico que puede ser colaborador la verdad es que funciona de una manera muy con muy poco protocolo uno va allí si hay interés de alguna empresa que tiene ganas de estar en alguna de las reuniones puede estar perfectamente incluso dejamos abierto luego al final un poco las intervenciones para que alguien presente alguna cosa tampoco demasiado porque si no no funciona y internamente funcionamos con cinco grupos que están trabajando permanentemente esta semana yo creo que han tenido alguna reunión a través de de las videoconferencias son grupos un grupo de movilidad otros grupos de energía etcétera etcétera y funciona muy bien la verdad es que funciona muy bien hay proyectos que tenemos que compartimos y hay proyectos que están naciendo nuevos por ejemplo uno de los que nacía en relación a los vehículos eléctricos que se ha propuesto es el crear una única tarjeta de recarga puesto que uno de los problemas de los vehículos eléctricos es la limitación de la autonomía me refiero para saltar de una ciudad a otra utilizando los puntos de recarga de Málaga y poder ir a Murcia y cargar en Murcia y poder saltar a Alicante y hacer lo mismo en Alicante etcétera con una única tarjeta que fuera tarjeta red digamos para eso hay que poner en comunicación también a los distintos operadores y crear un único servicio estandarizado para toda España esa es una propuesta que sale del grupo de trabajo de movilidad de la red española de ciudades inteligentes en cuanto a lo de la eficiencia energética no se ha entendido bien o el consumo energético del propio sistema ¿qué tipo de consumo hace el ayuntamiento sus edificios? Sí, bueno nosotros ahí tengo que decir que tenemos todavía un recorrido muy largo y por eso al ver lo que le hemos pedido es una financiación nos ha dado 450.000 euros para hacer un proyecto global ciudad y aquí tenemos tres bloques uno es todo el alumbrado público de la ciudad otro son todos los colegios públicos de la ciudad que si Dios quiere la reforma local lo permite empezarán poco a poco a pagarlo otros y todo el resto son el resto de colegios edificios públicos e instalaciones municipales entonces lo que estamos tratando es coger los tres bloques ahora en esta fase se está haciendo toda la recopilación de datos estudios previos que ya lo teníamos por ejemplo para el caso de colegios públicos y a partir de ahí vamos a sacar los tres grandes concursos con tres S con tres empresas de servicios energéticos para que sea el inversor privado el que haga la inversión para conseguir mejorar la eficiencia energética y recupera la inversión mediante el ahorro es decir con el ahorro amortiza parte de la inversión más luego el beneficio que pueda sacar la propia empresa y el beneficio en caso de que haya excedente que retorne al propio ayuntamiento entonces estamos en esa fase pensando que nosotros en el mes de abril podamos sacar el primero de los S este mismo año y muchas gracias por la referencia con mucho gusto contesto las preguntas que me ha planteado quería al hilo de la intervención la parte primera que dedicaba al alcalde Santander si defender lo que decía Íñigo de la conveniencia de ir a la estandarización monitorización de crear mecanismos donde podamos digamos medir el grado de avance en las ciudades inteligentes de una manera organizada etcétera tener sello de calidad no significa dormirse nosotros tenemos la política de calidad en general en el ayuntamiento y cada año hay que revalidarlo eso lo sabemos de sobra pero si es bueno que haya porque ahora mismo hay por ejemplo una empresa pero es una empresa consultora que a lo mejor claro conoce más una ciudad si trabaja para esa ciudad que otra no digo que esté condicionada porque trabaje cuidado que no sea en este sentido cuidadoso con mis palabras simplemente que puede conocer mejor lo que la ciudad haya avanzado porque esté trabajando al servicio de la misma entonces tener unos mecanismos objetivos sea enorme la fórmula el espacio para hacerlo me parece oportuno sobre el tema concreto de centro de desarrollo que Luis Marotos se refiriera nosotros da la casualidad que hemos tenido una reunión del Club Malagabal y hace dos reuniones una dedicada al sector aeronáutico y la aplicación de las TIC en el avance y la modernización del sector aeronáutico estuvo el presidente de Iberia estuvo el presidente de Güeli Piqué y estuvo también responsable de Amadeus el presidente de Amadeus y hablamos de la posibilidad de crear ese centro es verdad y tenemos hasta el espacio para hacerlo en una relación que queremos hacer desde el espacio digamos tecnológico el parque tecnológico y el concepto Malagabali en el aeropuerto de Vargas en una antigua terminal que ahora mismo tiene espacio útil para poder acoger desarrollo empresarial en esa dirección quizás la fiscalidad sea uno de los problemas que pueda frenar en España en relación a otros países yo creo que cuando tengamos un equilibrio presupuestario de ingreso-gasto mejor el gobierno puede hacer algunos gestos en fiscalidad selectivos que puedan estimular la creación y la respuesta a este tipo de retos como el que acaba de decir pero nosotros creemos mucho en la capacidad de Málaga para captar este tipo de centros porque Málaga ofrece sin perjuicio de que las ciudades que me acompañan aquí son extraordinarias las dos como calidad de vida Las Palmas y Santander pero nosotros llamamos un ecosistema para la innovación para atraer y retener talento muy bueno muy positivo creemos que otros sitios de España también pero lógicamente conocemos muy a fondo lo que antes decía conocemos muy a fondo las posibilidades que da Málaga de los servicios turísticos que sirven también para las personas que lleguen con posibilidad de trabajar en Málaga cada vez que una gran multinacional ha planteado desde Ikea por ejemplo crear el centro de Málaga la cola de gente de directivos de Ikea de toda Europa de quien era Málaga que quería en ese momento era inmensa cuando Oracle crea su centro de desarrollo y de expansión Málaga no tiene ningún problema para encontrar ingenieros que quieran ir a trabajar en Málaga y disfrutar de Málaga permítame esta pequeña licencia gracias había una petición más de hablar y si ya será la última adelante por favor buenas tardes soy Fernando del Caño al hilo del último punto que ha mencionado el alcalde de Santander sobre el concepto Smart City que yo entiendo que en el fondo es el centro es esa plataforma que gestione toda la información y que es lo que todavía no existe lo que no hay en ningún sitio si me gustaría oír si se puede profundizar un poco más en cómo se está enfocando ese proyecto más concretamente bueno quién y cómo puede definir qué hace esa plataforma cómo se diseña conceptualmente y luego hasta qué punto es una plataforma que debe ser de cada ayuntamiento puede ser un servicio que preste un tercero una empresa que reciba datos y devuelva indicadores al ayuntamiento cómo se estaría enfocando ese gran proyecto que en el fondo entra dentro de lo que los tecnólogos llaman el big data la gestión de grandes volúmenes de información de manera útil no simplemente de tenerlos ahí en el repositorio sino sacar información que permita decidir cómo se orientaría ese proyecto yo no lo sé yo no yo no yo no lo sé no sé cómo cómo es el diseño de esa estructura lo que es la plataforma en sí que nosotros tenemos no sólo es el repositorio ya hay un sistema de gestión del repositorio no tiene un cierto grado de inteligencia no sólo es el almacenaje de datos la otra parte consiste ya en yo pongo el ejemplo por ejemplo de las grandes estaciones en las que se ve todo el tráfico y se pueden tomar decisiones ya que los hay y aquí en Madrid hay un buen ejemplo de un sistema de gestión del propio tráfico en el que tú tienes paneles en el que puedes ver diferentes cámaras puedes ver cuál es la situación en cada lugar te puede redireccionar el tráfico por una calle u otra te pueden mandar señales de información sobre las retenciones que se producen en cada tramo y al final se pueden tomar decisiones de cambiar los semáforos de manera automática porque se producen no sé qué retenciones se pueden abrir los semáforos porque llega una ambulancia y necesita un cierto paso todo eso ya existe para algunos sectores para algunas áreas ahora imaginémonos que eso no sólo ocurre en un área sino ocurre en toda la ciudad y esa pantalla que tenemos pues la tenemos combinada con cualquier servicio que se nos ocurra que pueda que pueda haber en la ciudad bueno pues eso en ese punto en ese momento tendremos un espacio en el que vemos toda la ciudad y en el que además en el momento que ocurra algo por ejemplo una retención en una vía pues pueden suceder otras cosas en otros servicios porque ahora mismo lo que sucede básicamente es en el servicio correspondiente donde hay esa inteligencia ese centro de control digamos va a existir en las ciudades de nueva creación antes hablaba de cualquier ciudad de fuera están desarrollando inteligencia hay ciudades que están avanzando mucho pero luego están esas ciudades que se están creando nuevas hay ciudades como puede ser Singapur que tiene un gran avanzo puede ser Yokohama en donde están haciendo grandes proyectos pero luego hay ciudades que están naciendo nuevas esas ciudades que están naciendo nuevas van a tener ya ese centro de control limando o centro de control y operaciones o el brain de la ciudad las otras la idea es crear algo que se pueda exportar el acuerdo que nosotros hemos firmado con NEC lo firma con nosotros con la idea de coger una ciudad sencilla pequeña donde también uno puede ir a la playa y puede pasarlo muy bien se comen unas rabas estupendas y puede además disfrutar del centro botín o del mundial de vela del año 2014 cierro paréntesis y en una ciudad manejable en la que tú actúas sobre la movilidad en una calle y te cambia prácticamente toda la ciudad pues hacer un prototipo que luego puedan exportar es decir NEC no lo viene a hacer en Santander porque crea que Santander porque ya tenemos un avance que es la propia plataforma tecnológica luego es más fácil incidir sobre un gran masivo despliegue de sensores y de sistemas de comunicación y porque cree que luego es un producto que puede vender en otros sitios y cuando digo NEC hablo de NEC porque es con quien tenemos firmado el acuerdo y habrá de otras empresas que seguro que lo harán igual de bien pero efectivamente tiene que ser algo que luego sea exportable porque si no no tendría sentido hacer un gran desarrollo de estas características para una ciudad y que quedara así muy bien pues muchas gracias a todos si si claro por supuesto es que el ayuntamiento vamos aquí los que hacen innovación son las empresas los ayuntamientos no innovan yo no conozco ningún ayuntamiento que sea el ayuntamiento el que innova los ayuntamientos ponemos las condiciones para que las empresas lo hagan en materia de innovación como en empleo quienes innovan son las empresas luego si luego esa externalización se hace directamente apoyándose en recursos propios pues sí pero este tipo de desarrollos yo creo que requieren por un lado las empresas y por otro lado las universidades nosotros todo lo estamos haciendo en el caso de Cantabria todo lo estamos haciendo con apoyo en la Universidad de Cantabria sobre ese tema me gustaría decir que en principio yo creo que el camino que seguirá los ayuntamientos más bien llevarlo desde el ayuntamiento sin perjuicio de que efectivamente coincido con ello que el trabajo de las empresas es vital en la innovación y en la implementación y las ofertas que hagan pero los primeros pasos quizá más adelante una vez años de rodaje se pueda plantear esa externalización y tener la información efectivamente para la toma de decisiones y la información a disposición de todos que es un tema muy importante pero da un poco de vértigo quizás de cara a los primeros pasos y de cara a la propia opinión pública que pueda dar la impresión de que la ciudad se pone en manos de alguien externo no sé si me explico aparentemente desde el punto de vista político la sensación personal que yo tengo pero algún día puede llegar también de una forma muy normal pero los primeros pasos aquí es mucho el tema de que al hacer el camino iremos encontrando la respuesta como bien decía Íñigo también a los temas y a la forma de enfocarlo y las empresas quizás se están anticipando lógicamente es un mercado muy importante el que surge todas las empresas están trabajando y posicionándose y preparando sus ofertas para cuando hayan los momentos adecuados ahora sí muchas gracias yo creo que hemos tenido una sesión extraordinaria y le pediría al director general que cierre el acta la verdad es que se nos han pasado dos horas muy rápidas ha sido un papel escuchar a todos los ponentes a Juan Carlos Cardona a Elisa Robles a un convirtuado de la sala de la Iñigo de la Serna muchísimas gracias por habernos acompañado y una felicitación especial al moderador de la mesa porque no es fácil moderar una mesa con cuatro top star gracias aplausos